Lo tienen claro, eso me lo hacen ver a mí y transmitiéndome en cada entrenamiento lo que hace en el día a día. Sabemos que vamos a un campo difícil, que prácticamente no conoce la derrota, está con 21 puntos, pero en su casa ya llevan bastante tiempo con el mismo entrenador, con la misma filosofía y a todos los equipos, a todos los que han ido a ese campo, les dificulta el jugar y normalmente siempre, siempre el equipo de casa es el que tiene más posesión. Nosotros vamos con las ideas muy claras, que tenemos que estar al 100% y lo vamos a estar para conseguir los tres puntos. No pensamos en los dos partidos consecutivos que se ha ganado en Liga porque lo pasado, pasado es y sí en el convencimiento de que si las cosas las hacemos bien, nos mentalizamos y salimos desde el primer minuto al 100% de nuestras posibilidades, pues tenemos muchas cosas a favor para traernos los tres puntos. Ellos fueran de casa, aunque tengan la misma filosofía, pero no igual. Prácticamente todos los puntos lo han sacado en su casa, se encuentran muy cómodos y nos vamos a encontrar un equipo mucho más difícil. Aquí en casa, por lo intentaron, jugaron bien, pero en su casa, aparte de que jueguen bien, le están saliendo los resultados y tienen continuidad en el juego. Entonces nosotros a nivel defensivo tenemos que estar muy bien, las transiciones hacen la rápida y hemos trabajado para ello, sabiendo desde el primer momento, se lo he dicho a ellos, de que inclusive puede ser que ellos en un momento dado tengan más posesión que nosotros, porque lo han trabajado en una dinámica de tres o cuatro años con el mismo entrenador, pero eso no quiere decir, hay veces que la posesión a veces es efímera, si no le da después el resultado óptimo de finalizar la jugada. Nosotros venimos trabajando toda la semana, estamos preparados y sabemos al campo que vamos.